Es una mierda. Es una mierda. ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues, mucha gente cree que se dice así, it is a shit. Pero así no tiene mucho sentido en inglés. No, hombre, si dices qué es eso en el suelo, puedes decir, it is a shit. Pero para decir, por ejemplo, ayer fui al cine y he visto una peli y fue una mierda. En inglés no decimos fue una mierda. Decimos, lo utilizamos como adjetivo. Shit. Shit. It was shit. Not, it was a shit. It was shit. How was the film? Shit. It was shit. Okay. Do you like your new job? Nah. It's shit. Es una mierda. Pero no decimos una mierda. Decimos, es mierda. ¿Vale? Para describir cómo es. Se puede decir, a piece of shit. Y eso suele ser para algo, pues, un, algo que no, no va bien, que, como, realmente es como un trozo de mierda. A piece of shit. Como, mi coche es malísimo. Ay, it's a piece of shit. O mi portátil. Ah, fucking piece of shit. You say, a piece of shit. It was good. Now it is shit. Now it is a piece of shit. Right? It's always breaking. It's old. I need a new one. Or, for a person. Okay. Normally, not being sexist, but, normally women say about men, he's a piece of shit. Okay. Él es una mierda. Se puede decir. He's a piece of shit. Eso quiere decir más como, es un cabrón, hijo puta. He's a piece of shit. Eso es lo que quiere decir. Pero para decir que algo es malo. ¿Vale? Es malísimo. It is shit. It was shit. It's going to be shit. Okay. Y ya está. So, how was the film yesterday? Contéstame. How was the film? You went to the cinema, right? Did you enjoy the film? Was it good? No. It was shit. It was the shittest film I've ever seen. Right? Shit is an adjective. In this case. What's the weather like today? Oh, it's November. And in November, the weather is normally shit. And today, the weather is shit. And tomorrow, I think, the weather will be... Una predicción. Previsión. Entonces, con will, normalmente. También con going to, está bien. I think tomorrow the weather is going to be... I think tomorrow the weather will be... Shit. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Pues, otra cosa... Importante. Importantísimo. Aprendido. Para mejorar tu inglés un poquito. Venga, vamos. Otra clase pronto. Sigue practicando. If you don't want your English to be shit, keep practicing. Sigue practicando. 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 Gracias.